Sobre las 7 de la noche de este 17 de mayo, Alianza Petolera recientemente clasificada a las finales, jugará su último partido por la jornada número 20 en la fase final de Todos contra Todos, enfrentando al Deportivo Pereira, quien ya hace varios partidos ya está eliminado de la competición. Sí, le dimos, por lo menos, le dimos un descanso al grupo que viene con las cargas altas, para que llegue mucho más recuperado para el fin de semana que inician cuadrangulares. Y la necesidad de darle rueda a estos muchachos, porque los vamos a necesitar en estos próximos compromisos. Nosotros, la necesidad sigue intacta, necesitamos sumar, y cada uno de estos muchachos tiene que aprovechar esta buena oportunidad para integrar ese grupo principal, porque lo que se viene es duro, lo que se viene es duro y necesitamos de todas las nóminas. Este encuentro se disputará en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, en la ciudad de Pereira. Para este partido, Los Aurinegros, tras su histórica victoria frente al Atlético Nacional, contará con varias novedades previo este encuentro. Juan Hurtado, Mateo Rodas, Juan Patiño, David Mora, André Morales, Ferlis García y los juveniles, Diego Ceballos, Brian Blandón, Kevin Torres y Joel Arenas. Nada, felicidad absoluta, porque me están dando la oportunidad de mostrar mi talento poco a poco, y nada, feliz y aprovechar la oportunidad. Sí, señor, y nada, este es el comienzo, ahorita vamos para Pereira a traernos los tres puntos, y nada, ya pensar en la fase final. Un jugador humilde, que siempre da el máximo para estar a nivel, y siempre con humildad trabaja para lograr sus sueños. Bueno, muy contentos, se logró el objetivo principal, que era la clasificación, y bueno, sabemos que cada partido aquí en adelante es una ganancia para nosotros, para alejarnos más del descenso. Mientras que Alianza Petolera es quinto con 30 unidades, el cuadro Maticana es decimotercero con 22 puntos, y en materia de descenso, la máquina amarilla mantiene la decimaseptima posición con 1.16 unidades. Esperamos una buena actuación del equipo de Uber Board, dejando un buen rendimiento en materia de juego por parte de este plantel mixto de jugadores suplentes y canteranos.